Kate Middleton abandona al príncipe Guillermo y se descubre lo peor sobre la princesa de Gales. Hoy es el día grande en Inglaterra, es considerada la boda del año. El duque de Westminster pasa por el altar y esta celebración ya contaba con suficientes alicientes como para que no se la perdiese ni un solo periodista en el Reino Unido. ¿Por qué? Por diversos motivos. El primero porque esta persona, el que se casa, el que contrae matrimonio, el duque de Westminster, es íntimo amigo aparte de que hay lazos por todos lados, es padrino de tal, padrino de cual, es decir que las conexiones son verdaderamente tremendas. Para mayores señas incluso Carlos III es el padrino de este señor y a su vez pues el duque es padrino tanto de George, primogénito de los príncipes de Gales, como de Archie, del hijo mayor de los duques de Sasset. Así que como vemos son muchas las conexiones. Y eso sí, Harry ya había dejado claro que no iba a acudir porque muchos decían que su hermano no quería encontrarse con él y lógicamente estas tensiones familiares habían hecho que el duque de Westminster pues tomase cartas en el asunto. Bastante como digo tensión en el ambiente y una fotografía que nos acaba de llegar y que desde luego nos deja bastante preocupados. Una vez más vemos a un taciturno, cabizbajo y serio príncipe William. Un príncipe Guillermo que una vez más vemos como le sigue sobrando traje. En esta ocasión vemos como apenas consigue llenar con la pantorrilla pues el pantalón. No creemos que los astres de palacio sean tan torpes sino que simplemente los momentos de dificultad están afectando terriblemente al príncipe heredero. Un príncipe heredero que como digo hoy era el gran protagonista. Es el acomodador que en el acomodador bajo algunos contextos puede parecer pues que se dedica pues a ir sentando a la gente como si fuese una persona que está al servicio. Pero no, es el que recibe a la mayoría de invitados. Es decir, es uno de los grandes protagonistas de la boda y como vemos su semblante, su ánimo y su actitud demuestran casi que todo lo contrario. Como que quizás no desearía estar ahí. Y la que no sabemos si es porque no deseaba estar o porque no ha podido estar, que es lo más probable, es Kate Middleton. Una Kate Middleton que ha dejado solo a su marido y que desde luego sigue generando todavía más preocupación. Y sobre todo genera esto también bastante tensión porque fuese Kate Middleton o no fuese la polémica iba a estar servida. Pero lo que más llama la atención y muchos medios ya comienzan a recoger es que en esta boda de Hugh Groves Nord una de las invitadas es ni más ni menos que Rose Hambury. La considerada como la amante, la protagonista de las diversas infidelidades del príncipe Guillermo a su esposa. La princesa de Gales. Unos rumores que vienen ya desde tiempo atrás, año 2019 si no recuerdo mal. Y bueno, que se vinculan desde hace mucho tiempo con esta marquesa. Una marquesa que pues siempre ha estado bajo el ojo público. De hecho unos meses atrás sorprendía en una aparición en un acto público pues bueno, saludando a la reina Camila. Una reina Camila que también tiene bastante polémica aunque lo comentaremos en otro vídeo. Pero para el que quiera saber a lo que nos referimos la reina Camila ha hecho un desplante tremendo a la primera dama de Francia al no tenderle, vamos, al no darle la mano cuando se la ofrecía. Después de varios segundos se la acaba dando pero la tensión, vamos, se podía cortar con un cuchillo. Y hablando de tensión nos encontramos con una información nuevamente muy cruda, muy dolorosa, muy complicada. Y es que Kate Middleton está, dicen, apartada. Está sola. Está sola por un motivo de salud. Los mismos médicos que recomendaban a Carlos III que no estrechase la mano de los protagonistas, que no estrechase la mano de las personas que se va cruzando. Aunque sorprendentemente Carlos III ha estrechado la mano del presidente de Francia. Lo cierto es que hacen esas mismas recomendaciones a las personas que tienen cáncer. Y es que el cáncer, pues en ocasiones, va asociado a estar inmunosuprimido. Porque en ocasiones la quimioterapia te acaba dejando hecho polvo, te acaba dejando las defensas muy bajitas. Y por ese motivo, pues se tiene miedo absolutamente a todo. Desde un constipado, un resfriado, pasando por cualquier tipo de infección, virus o lo que buenamente pueda afectar a un sistema inmunológico que no está para plantear demasiada oposición, que no está para defenderte. Y eso, lógicamente, son palabras mayores. ¿Por qué digo que lo mismo que recomendaban a Carlos lo están haciendo con Kate Middleton, pero de una manera mucho más extrema? Pues bien, hay un medio de comunicación, el nacional, en España, que señala que Kate Middleton está en aislamiento total. Y es que Kate Middleton, dicen, no está muy bien. Aunque algunos medios de comunicación británicos durante estos últimos días han hecho que Kate Middleton se siente con fuerza, que tiene ganas de planificar el verano, que tiene ganas de pasar un verano palabras textuales memorable con su familia y con sus hijos en Arner Hall. Lo cierto es que nos encontramos con que la realidad es muy distinta, porque la iOS Magazine incluso ha hecho un terrible testimonio como que Kate Middleton podría no volver a ser vista tal y como la recordábamos, que podría volver el día de mañana, no sabemos cuándo, pero no en las condiciones físicas que ella tenía a sus cuarenta y poco años de edad. Lo cierto es que a todo esto de suma un importante contratiempo es que Kate Middleton, dicen, está en aislamiento total, es la cruda realidad, dicen, detrás de las puertas del palacio. A pesar de que las aparentes señales de mejoría han sido anunciadas a bombo y platillo en los medios de comunicación británicos, dicen que la realidad detrás de las puertas del palacio es bastante más preocupante. Kate Middleton está completamente aislada porque su organismo está extremadamente susceptible a empeorar. Sus defensas están bajas, lo que hace que esté muy vulnerable a cualquier infección y es por este motivo que la familia real ha tomado medidas drásticas para evitar que tenga contacto con otras personas, asegurando que no quieren que su salud se vea comprometida. Una recomendación, como digo, bastante pareja, lo que oficialmente nos decían sobre Carlos III, pero ahí tenemos a Carlos III que va de acto público en acto público y ahí tenemos a la princesa de Gales que lleva ya, no sé si cinco, si seis meses sin aparecer, pero desde luego bastante tiempo sin ser vista y sobre todo sin protagonizar un solo acto público. Tendríamos que remontarnos, como hemos comentado ya en infinidad de vídeos, al 25 de diciembre de 2023. La incógnita sobre su regreso, pues continúa, de hecho se habla de un cambio de roles por parte de la Kate Middleton, se habla de que ella podría tener incluso sustituta dentro de la familia real, se habla de la princesa Eugenia, se habla de la princesa Beatriz y se hablan de un montón de miembros de la realeza que podrían suplir o tratar de hacerlo, porque lógicamente Kate Middleton es insustituible y de hecho se comentaba hace unos días que Kate Middleton había recibido pues la súplica por parte de su suegro, de Carlos III, de que acudiese al balcón para el día del trooping de color, pero como vemos las cosas, pues parece que no se van a poder cumplir porque Kate Middleton está bastante mal. De hecho hablan de que se ha cancelado cualquier tipo de compromiso público en su agenda para lo que resta de año, que tanto ella como los niños van a estar apartados, porque esa es una de las grandes preguntas, si Kate Middleton no va a acudir al trooping de color, va a acudir solo Guillermo, vale, pero van a acudir los hijos, van a acudir los hijos con la niñera, van a acudir los hijos solo con su padre, esa es una de las grandes dudas que tenemos en este momento, ahora que parece más o menos claro que la princesa de Gales pues no va a aparecer, porque no puede y yo ya pues comienzo a creerme en este testimonio de que Kate Middleton está, no sé si inmuno suprimida, no sé si con las defensas bajas, pero sí que está en una situación límite, una situación que hace que la princesa de Gales pues tenga que estar apartada, que tenga que estar alejada de sus tareas y que su esposo en este caso pues esté pasándolo bastante mal, como vemos en imagen en esa boda, en la que yo creo que más o menos una boda, pues si estás mal no vas con una sonrisa oreja a oreja, pero desde luego no vas con la apariencia física que tiene Guillermo, más allá de que lleve chaque, más allá de que vaya de gala, podríamos decir, con su estética, vemos a un Guillermo hundido, que los medios de comunicación así lo titulan, así lo reflejan y yo creo que no exageran, vamos, ni una pizca, es verdaderamente triste ver como Guillermo lo está pasando tan mal y como la princesa de Gales sigue sin ser vista y sigue generando los mismos titulares de siempre, que preocupan, que generan mucha pero mucha angustia en la población británica y también fuera de las fronteras británicas porque es una realidad que el caso de Kate Middleton es un tema con interés y con seguimiento a nivel internacional, mientras tanto el Reino Unido pues trata de planificar un escenario sin Kate Middleton, trata de buscarle sustitutas, trata de pues sobreponerse un poco a la, bueno a los momentos complicados que han vivido durante estos últimos tiempos, la salud ha sido principalmente el tema de conversación, pero desde luego que también son muchos los que pues comienzan a dudar cada vez más de si la realeza tiene sentido en Inglaterra, una de las monarquías más caras de toda Europa y que habrá un importante debate en Inglaterra, que no es un debate mayoritario ni mucho menos porque la mayor parte del pueblo del Reino Unido sigue respaldando la monarquía, pero a perro flaco todos son pulgas, decimos en España, cuando tienes bastantes problemas pues todavía aparecen unos poquitos más. Así que nada, esta es la última hora, os escucho en los comentarios, que os parece que Kate Middleton no haya acudido a la boda y que os parecen esos informes supuestamente médicos que hablan de que la princesa de Gales ha tenido que ser completamente aislada porque su salud está comprometida y porque sus defensas bajas hacen que se tema un contagio, que se tema algo que le pueda complicar todavía más la existencia y que en consecuencia la salud a la queridísima princesa de Gales. Nuestros mejores deseos para una princesa de Gales que como vemos sigue en un momento verdaderamente delicado.